¡Peques aprenden jugando! Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratis. Puedes hacerlo desde aquí. Hola amigos, hoy vamos a aprender el abecedario. Soy la letra A, la primera letra del abecedario. Estoy en la palabra avión, en árbol y en muchas más. ¡Hola! Soy la letra B. Me puedes encontrar en palabras como barco y balón. Soy la letra C. Estoy en casa y cocodrilo. Hola amigos, soy la letra D. Estoy en palabras como dado y dedo. Soy la letra E. Puedes encontrarme en elefante y en espada. Soy la F. Estoy en foca y flauta. Hola amigos, soy la letra G. Estoy en gato y en la palabra gusano. Hola, soy la letra H. Me puedes encontrar en la palabra helado y en herradura. Hola, soy la letra J. Estoy en palabras como jarra y jamón. Hola, soy la letra K. K de Kilo. K de Kiwi. Soy la letra L. L de lámpara y L de libro. Soy la letra M. Estoy en mono y muñeca. Hola a todos, soy la letra N. N de nido y N de naranja. Soy la letra N. Estoy en yandú y en niño. Soy la O. Me puedes encontrar en oso y en oveja. Hola, soy la letra P. P de pato. P de pájaro. Soy la letra Q. Q de queso. Q de química. Hola, soy la letra R. Me puedes encontrar en la palabra rata y rana. Hola, amigos. Soy la letra S. S de serpiente y S de sandía. Hola, soy la letra T. Estoy en palabras como tambor y taza. Soy la letra U. Me puedes encontrar en palabras como raka y uvas. Soy la letra V. Estoy en vaso y vela. Soy la W. Me puedes encontrar en windsurf y en volkitolki. Hola, soy la X. Estoy en xilófono y en la palabra taxi. Hola, soy la letra Y. Me puedes encontrar en palabras como yo-yo y yogur. Soy la letra Z, la última letra del abecedario. Estoy en palabras como zapato y zanahoria. Es momento de hacer una actividad. Encuentro la palabra que empieza por A. Tenemos las palabras ensalada, astronauta y cangrejo. Y la palabra que empieza por A es astronauta. Astronauta empieza por A. ¿Qué palabra empieza por B? Poete, globos o búho. La palabra que empieza por B es... Búho. Búho empieza por B. ¿Qué palabra empieza por C? Guantes, pincel o correr. La palabra que empieza por C es... Correr. Guantes, pincel o búho. ¿Cuál empieza por D? Dinosaurio, miel o goma. La palabra que empieza por D es... Dinosaurio. ¿Qué palabra empieza por E? Filete, gota o escritorio. La palabra que empieza por D es... Escritorio. ¿Cuál de estas palabras empieza por F? Fresa, siete o lápiz. Fresa, tres o lápiz. Y la palabra que empieza por F es... Fresa. Fresa empieza por la letra F. Y la última letra que vamos a hacer es la letra G. Pero no te olvides de seguir practicando en casa. Escritorio. ¿Qué palabra empieza por G? Lupa, gorro o foto. La palabra que empieza por G es... Gorro. 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 Gorro empieza por la letra G. Vamos a recordar todas las letras del abecedario. Empecemos. Soy la letra A. Soy la letra B. Soy la letra C. Soy la letra D. Soy la letra E. Soy la F. Soy la letra G. La letra H. Soy la letra I. ¡Soy la letra J! ¡Soy la K! ¡Soy la letra L! ¡Soy la letra M! ¡Soy la letra N! ¡Soy la letra Ñ! ¡Soy la O! ¡Soy la letra P! ¡Soy la letra Q! ¡Soy la letra R! ¡Soy la letra S! ¡Soy la letra T! ¡Soy la letra U! ¡Soy la letra V! Soy la W Soy la X Soy la letra Y Soy la letra Z Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.